La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán otorgó la presea al Mérito Humano 2021 a Dulce María Caballero Encalada y póstumo a Manuel Jesús Solís Ramírez, fundadores de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental. En representación del gobernador Mauricio Viladosal, el subconsejero de Legislación y Normatividad del Gobierno del Estado, Carlos Antonio Encalada Lizárraga, reconoció la labor de los recipiendarios que impulsó la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Lograron impactar la vida de muchas personas que viven con discapacidad, muchas familias y las partes cualitativas como es la calidad de vida. El proyecto de vida de las personas con discapacidad se tiene que realizar de una manera en la que puedan, digamos, desarrollar todas sus habilidades. Motivados por la condición de sus hijos Ramón y Fabián, Dulce María y Manuel trabajaron en la defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad durante más de 50 años. La galardonada Dulce María Caballero pidió que se incluyan a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en especial a las mujeres, que se enfrentan a mayor discriminación. Pero antes que nada, pensar en las mujeres también, que son con discapacidad indígenas, mujer indígena con discapacidad, y si también es de la tercera edad, cuatro discriminaciones tiene la mujer, personas con discapacidad que están ahí, que no deben de estar ahí por su condición. Porque el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen derecho a la Justicia Mundial. Por último, la señora Dulce expresó su deseo por continuar apoyando a su hijo Ramón y pidió a la ciudadanía a no abandonar a las personas con discapacidad. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.